Salta se reúne en el Norte Grande, Sáenz recibirá a otros gobernadores. En la oportunidad en suelo saltenio se intentará avanzar en el diálogo por la tarifa energética diferencial, entre otros temas previstos. Salta será la próxima sede de la reunión del Consejo Regional que convocará a los gobernadores de los bloques NOA-INEA. El anfitrión será Gustavo Sáenz, quien recibirá a sus pares mañana viernes 8. El encuentro fue decidido tras el último encuentro realizado semanas atrás en Puerto Iguazú. En la oportunidad en suelo saltenio se intentará avanzar en el diálogo por la tarifa energética diferencial y extensión de la red de gas natural del NEA, además de un plan de desarrollo para el litio y la hidrovía. ¡Gracias!